Rolarea, remate de Hugo, con de Hugo. Escápese, donde las estrellas sienten la nueva sensación. Acapulco Riz, el hotel con la mejor ubicación. Sonría disfrutando el mejor servicio con la mejor atención personal. En Acapulco Riz, usted es nuestra estrella. Goce del confort y belleza de nuestras 250 habitaciones. Escápese, donde las estrellas disfrutan la nueva sensación. Goce del confort y belleza de nuestras 200 habitaciones.